¡Será un gran honor si nos acompañan! No tenía poderes ni nada por el estilo Entonces, Palpatine dice Te voy a dejar ir Puede que algún día necesite de tu sangre o tejido o algo así No sé por qué no lo encerró O cómo fue que el tipo escapó En caso de que lo haya hecho Pero, bueno En el libro explica su punto de vista sobre su hijo Y hay algo que yo no sabía Entonces, les voy a leer esto Y luego lo comentamos Como ya es costumbre Palpatine dice Snoke era una medida temporal cuando mucho Mis seguidores en las regiones desconocidas Buscaban producir un cuerpo digno de mi infinita fuerza Usaron una técnica llamada creación genética Se crearon incontables cuerpos clonados de clones Con base en mi plantilla genética Déjenme darles un comentario Básicamente en el libro dice que Palpatine Utilizó combinación de genes para crear a Snoke Y diferentes abominaciones de la fuerza Dice que él era capaz de usar la fuerza a través de Snoke Aunque este último no pudiera usarla Podía usarlo como un títere Lo cual me parece interesante Listo, continuemos Se produjeron incontables clones modificados de mi plantilla genética Todos salvo uno Fueron fracasos absolutos El único sujeto que sobrevivió al proceso de clonación No tenía ninguna conexión con la fuerza Rechacé a esta criatura inútil Pero decidí dejarla vivir Incluso si este hijo No era digno de mi legado Concluí que la sangre Palpatine que corría por sus venas Podría ser útil algún día Como siempre, mi teoría resultó estar en lo correcto Entonces, este cuerpo, creo yo Y es una de las razones por las que hago este video Para hablar más sobre una teoría que tengo Está en manos de algún sectario Sith en algún lugar El que Palpatine conserve a este tipo Y le permita crecer hasta ser adulto Fue para usar sus genes Su sangre en caso de que lo necesitara Este es un joven Palpatine Sí, con defectos Carece habilidades de la fuerza Pero sus habilidades para crear un nuevo Palpatine Están ahí Es un cuerpo joven Fresco Me pregunto si los especímenes O el ADN de este humano Del padre de Rey Aún están en algún lugar Guardados En excelentes condiciones Y También me pregunto Si alguien vendrá Y clonará Este cuerpo Puede que esta vez Lo consigan a la perfección Y creen un joven Palpatine Que algún día Pueda tener la conciencia La mente Del viejo Palpatine Puede que su alma O conciencia Estén volando por ahí En algún lugar O que se haya fusionado Por ejemplo Con Rey Cuando ella lo mató Lo cual es exactamente Lo que quería Solo que no pasó Con el sable de luz Y puede que esa conciencia Se aviara al cuerpo joven Y finalmente Tengamos un extremadamente Poderoso y joven Palpatine Pero Con todo el conocimiento Del Palpatine De 120 años Que vemos en el episodio 9 Entonces Lo que yo creo Que podría pasar Es Si quieren traer De vuelta a Palpatine Simplemente van a clonar A su versión joven Su tejido Porque ya no tienen Nada del viejo Palpatine Esta es la única muestra Que tienen Y dudo que hayan Destruido el laboratorio En Exegol O puede que se haya Almacenado en algún otro lugar Bajo tierra Quizá en Jakku Había un laboratorio Ahí también Entonces Creo que podrían Traerlo de vuelta De alguna manera Honestamente A mí no me gusta Mucho la idea No creo que debería Haber vuelto En primer lugar Pero Si se va a hacer Hagámoslo cool Que vuelva de joven Y que sea Increíble Eso Es lo que pienso Díganme en los comentarios ¿Qué es lo que ustedes opinan? Dejen un like Si les gustó el video Y los veo En el que sigue Vendrán más videos Sobre este libro Que se llama Los secretos De los Sith Hasta la próxima Recuerden La fuerza Estará con ustedes Siempre No creo que